Las obras de peatonalización y remodelación de la calzada serán intervenidas con una tecnología alemana para evitar el tráfico al menos por un tiempo. La presidenta municipal, Bárbara Botellos Santibáñez, dio a conocer esta información hace un momento. Dicha tecnología se llama Cracking, para rehabilitación de infraestructura hidráulica y con la que el sistema de agua potable, Zapal, intervendrá las tuberías y con ello evitar tráfico vial y reducir inconformidades ciudadanas. Se trata de una tecnología alemana que permite introducir la nueva tubería haciendo solo algunas perforaciones en puntos clave y que no dañará árboles en la calzada, informó la alcaldesa. El recurso requerido fue de 20 millones por el gobierno federal, así como 20 más por el municipal. Será a partir del 18 de agosto que Zapal comience con esta inyección para remodelar las tuberías y que genere menos problema durante el avance de la obra. Con información de Bania Jaramillo para am.com.mx, Columba López.